Este viernes 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra en unos momentos en los que el cambio climático está dejando imágenes poco típicas de la primavera. A pesar de los paisajes invernales de los últimos días, la temperatura media en Europa aumentó medio grado en 2021 por encima del promedio de los años 1981 a 2010 según datos recogidos por Copérnico. Se trata así del décimo incremento anual consecutivo y refleja el aumento de la temperatura media global que ha experimentado el continente junto al resto del mundo, siendo la zona mediterránea una de las más afectadas. Además, la desertización amenaza especialmente al sur de Europa. Este informe destaca también un aumento exponencial de las emisiones de CO2 por combustibles fósiles desde la época preindustrial. España se encuentra así entre los 35 países del mundo con más emisiones de CO2 procedentes de estos combustibles, una posición que ha descendido con respecto a 2019 cuando se encontraba entre los 25 primeros. Según la revista Nature, las emisiones de CO2 a nivel global se redujeron durante el año 2020, coincidiendo con la pandemia del coronavirus, aunque todavía fueron mayores que a comienzos de siglo.